Farber se ha ido, locura, caos. Estábamos en el meollo y apareció desde las sombras justo detrás de Bobberron, pero Farber estaba allí preparado. Prácticamente se lanzó delante de la cosa y le disparó a Certo de lleno. La cosa reculó. Pensábamos que estábamos muertas, pero de repente, diez minutos después, volvió a por él. Le vi gritar como la arrastraba contra la barra, rezando por la salvación. Y ahora puedo ver cómo se ve otra vez, cómo se acerca. Gente, he encontrado al... ¡Ay, mi amor! ¿Qué, qué? Seis. Uno. Seis. Uno. Seis. Cinco. Vámonos a la mierda. No sé si conviene volver. ¿Se ve alguien ahí? Parece que está brillando. Rápido, que viene alguien. Mierda. No hablo con nadie. 6-1-5-2 era, ¿no? Blablabla, 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 blablabla. Volví a militera, blablablabla. No estoy sangrando. Ya estoy sangrando. No estoy sangrando. No estoy sangrando. ¿Sangrando o no? Un poquito, pero estoy sangrando Estas ratas de mierda Ya, aquí estamos mejor Planear, cranearla Falta el puto encendedor Esto va a botar, esto va a botar Vamos con bala Bueno, estoy volviendo del cuarto de De comunicaciones Vamos a ir ahora al fondo a ver No hay granada para todo, pues una huevada Rápido Me cago Vamos, voy a parar la grabación Bueno, ya volví Este problema es de mi gato 6165 es Estaba hueveando Sorry Así que no creo que la veamos mucho Porque no la hemos visto en el anterior gameplay En la del Play Está difícil ¿Celeste? ¿Qué es esto? Exacto ¿Qué es esto? Hay ratas asquerosas. Hay harto aquí, la cosa que no sirve, es que me joden. ¿Quién va a venir por ahí? ¿Quién va a venir? 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 ¡Puta mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Carajo! ¡Juego de mierda! ¡Me cago en la puta! ¡No hay nada ahí! ¡Me cago en la perra! ¡No hay nada! ¡Ahí va! 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 Sí está! ¡Ay, para qué mierda! ¡A qué santo! Cago, no hay nada en esta armory. Ya me vio. Puta, qué juego de mierda, carajo. La puta madre. Qué juego de mierda. Que no hay nada aquí. No hay nada ahí. No hay nada aquí. No hay que alertar las armas. Ahí es donde le he cagado. Pero más que de miedo, este juego es de estrategia. Cara de narga. No jodan. Esto. Ven y mierda. Está salido al otro lado, creo. Están reventando de ratas. Tenía pues sus cagadas. Eso era. Qué mierda más grande. Puta mierda. La concha de Cristo y la puta. Eso nomás era. Pero aparece el cabrón. Ya tengo el código, pero me lo va a cagar mi juego, porque si usas el código y no tienes la hoja, no te lo marca, entonces es como si no sirviera. Son huevadas, pero bueno, la digamos para no hacer trampa. Ponerle. Ponerle. Ya no sé cómo ir. 6165 el password. Me he fregado. Y ya no hay. Tiene una forma de Aparecer también el cabrón peculiar, ¿no? ¿Ves? ¿Tiene una cajita? Está corriendo a todo indio Cuidado 14.1401 Esto vamos a generar una altura Vamos a grabar y vamos a ir a 14 Lo vi y me cagué Con lo sentí Rápido Se aburre también el cabrón y se va No hay ni mierda, ¿qué es eso? Pura basura Aquí No se ve ni mierda No 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 Carajo, trancas el paso Mierda No hay nada Vamos a echar a estos dos Joder A ver si sale Macho, macho, men A ver Pero tengo balas, ¿no? Ahora sí Rápido, rápido, rápido Solo esa mierda había No hay que ver Es para darle un balazo aquí A los túneles Ay, pero es con Puta Pua Joder, esos bichos Ah, lo he hecho mierda Mira, todo Qué cabrón Me lo he hecho fácil Pero estas ratas No me lo van a hacer fácil Qué carne Hace mierda todo, ¿no? El cuate Estamos bien No la caguemos Es como Está ahí saliendo Qué cagada Por aquí Voy a caer en todo Si no hay salida No hay No hay, no hay Ah, aquí hay Escucha el cabrón Escucha el cabrón No hay 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 No hay